la voy a llevar a tratar de llevar pan y usted ahí la vio este salmón si está bien está grande este cabrón no todavía está por allá digo ahí mismo mire que se hay que yo voy a tratar de llevarlo para allá es que no se siente pegado todavía por eso no arrancado no no ahora es que mira ahora ya quédese ahí que yo lo quédese ahí es baboso no esté tirando cuando está la la pues yo no no es que eso eso ahora no 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 te quedes ahí que es ahí ahí viene para acá arriba el cabrón ahí va ahí va qué pasó mira Aníbal tiene uno también ahí ahí atrás espérense quédese ahí quédese ahí no quién sí está ahí todavía se te fue no no quédese ahí quédese ahí va a tratar de llevarlo otra vez para allá no para allá va no esté tirando maricón que me van a armagar pues tiene que mirar porque no ve que me va a hacer soltar el mío entonces pues estoy jalando porque tú crees claro porque no se puede jalar así no está para acá arriba así ah avión avión suba, suba para acá arriba que es ahí tranquilo, déjalo abajo en el agua qué es ahí, espérense está de este lado, qué es ahí, está aquí ahí va, ahí va, suba, suba, déjalo abajo en el agua, déjalo en el agua ahí está ahí ya está aquí arriba, aquí arriba está ahí va, ahí va, ahí va, míralo ahí está vivito todavía míralo ahí, ¿lo vio? qué pasó ahí va, ahí va, ahí va, déjalo dentro del agua, déjalo dentro del agua, déjalo dentro del agua ahí, mire, mire míralo aquí, míralo ahí, ahí va, mire en la misma boca, está agarrado mire, 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 está cansadito se perdió madre mía, qué animal en la misma boca, mira qué animal madre mía, parece un perro le puse con la negra, lo que le puse ¿oh, sí? no, no, mire, la misma boca grande, es un perro la madre, es un perro este es un king grande cuidado espérate no puede agarrar por aquí pícalo oh, chiste, este ya, la misma boca, a ver, para que veas y Aníbal tenía uno también pegado y él se afó ahí estaba peleando ah, pero aquí son grandes ah, no, es el mismo que yo tengo el lazo, el lazo el lazo para volverlo déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí déjalo ahí, déjalo ahí déjalo ahí no, voy a meterle el lazo este una vez el lazo tiene uno también el lazo de una vez porque vamos oh, pero mandarle rápido a este oh, ya, ahí estamos contentos ya hay uno, por lo menos pero bueno, tenemos algo ya si 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 ah si si ya le quité si, eso hombre, venga pero ya le quité la baja pero es que no quiero arredar es que me te... es que yo le quité la vaina es que está la si espere no me da na oh oh agárame agárame ahí agárame ahí agárame el cálim腳 agárame hola mira que no está seguro bájese 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 la caña y usted lo saca para allá afuera para hacerlo no hay otra aquí no hay otra aquí porque si no pudiera darle un cocotazo que se muera ahí una vez porque no hay con qué pesa oye que se cortó la boca no se mueve no se zapatea está bien yo le puse la barna le puse largo si la pesita no que le puse la pesita bien arriba ok si mira para allá es que eso está grande déjame ligarlo agarra ahí a ver si se lo da porque ellos lo están soltando am�나 no hay otra más para allá no hay nada más para allá eso está bien la No, fue un salmón, pero primero fue un salmón, no iba todo yo que despegaba, ¿y se va de preso? El salmón fue a veces cogido para allá, se me mandó para allá y se sacó. Yo no quiero ir para allá abajo, no quiero ir para allá afuera, no. Yo voy a salir ahorita porque la bota está llena de agua. Mira en la orilla, ahí al frente de Chili Willer, le brinco uno, pues toma, llévate otro para allá. No, yo no voy ahora para allá no, yo voy a tener un rato y después me voy. La bota está llena de agua. ¿Y quién es que tienes agarrado? Ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Métalo por abajo, por abajo, entre y levántalo. Ahí, ahí, ahí. ¿Está ahí? Right here, right here. Ahí, Gary. Este hombre está pésimo agarrando las cosas. Ahí está, güey. Ya, con ellos que salí otra vez, es como lo difícil que es para entrar. Lo difícil, me lleva con todo, Javier. No, ellos se los enganchan a ellos. No, afuera, que los tienen allá. No, no, ellos son las suturas. Amárratelo de ahí, a ver, si a mí me llevan. No, no, amárratelo. Ahí, amárratelo ahí. ¿Me lleva a mí? No, amárratelo así corto, güey. No, amárratelo por ahí. No.